Claudia versus Petro. Deseable la discusión, pero no que el presidente siga interviniendo en lo que no le corresponde, porque parece estar tratando de co-gobernar Bogotá, por Rafael Pardo Rueda. La semana anterior se presentó una controversia entre Claudia López y el presidente Gustavo Petro, quien parece estar tratando de co-gobernar Bogotá. En un trino el presidente criticó la ampliación de la avenida Boyacá porque iba a pasar por la reserva Van der Aver. La alcaldesa replicó con esta frase, esa manía de creer ser mesías lo único que genera es pérdidas. Fue la crítica que hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al presidente de la república Gustavo Petro, por el cambio de postura frente a la licencia ambiental para la ampliación de la avenida Boyacá. Los ambientalistas están divididos frente al tema. La rectora de la Universidad E. Anne Brigitte Batiste y el ex ministro Manuel Rodríguez están en sectores opuestos. Mientras Brigitte está de acuerdo con la prolongación de la avenida y dice que la vía mejora estándares hacia un modelo de ecourbanismo, Manuel está en contra porque su opinión pone en riesgo la integridad de la reserva. Deseable la discusión, pero no que el presidente siga interviniendo en lo que no le corresponde. No es la primera pelea que tienen la alcaldesa y el presidente, vamos a mirarnos. Obras del Metro de Bogotá. El presidente Petro prefiere el tramo de la Caracas subterráneo y una extensión más allá de la calle 72. Hay mesas técnicas y jurídicas sobre el tema. El metro avanza a pasos agigantados. Ya están comprados la gran mayoría de los predios. El patio taller está operando y hay estaciones que se están construyendo. Apuesto Petro a varios ministros de Sparling. En un foro de la Contraloría General de la Nación, un gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, criticó la propuesta del presidente Petro de realizar un tramo subterráneo de la primera línea del metro capitalino. El ministro de Transporte, William Camargo, respondió ante esta crítica. Cabe recordar que aún no se define si en la primera línea del metro va a tener un tramo subterráneo por la Caracas o no. También hubo choque por la invitación a firmar la petición contra la impunidad. La supuesta humanización de las cárceles generó un nuevo control. Claudia decía que esos presos que salían libres volvían a delinquir. La petar canoas, la gran apuesta para descontaminar el río Bogotá y tratar 690 toneladas contaminantes diarias de la capital y de Soacha, está paralizada por un capricho de Minas Hacienda, dictado al parecer por el presidente Petro. Diferencias por la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. El presidente ha dicho que lleva a la pérdida de autonomía en los municipios. Y por último, el presidente se ha opuesto a la propuesta que hizo la alcaldesa de tener una car única para la región metropolitana. Como dice el periodista Juan Freire, ya fue alcalde y soñaba con ser presidente. Ahora que ya el presidente quiere también ser alcalde. Esperemos que el presidente Petro no se oponga a la ampliación del estadio El Campín, porque ahí se estaría favoreciendo a su tocayo Gustavo Bolívar.